Lo primero que hay que decir es que cuando los comunes se presentaron a estas elecciones catalanas lo hicieron con dos objetivos muy claros. El primero era mejorar los resultados del año 2021, algo que, como admitió la propia Jessica Albiac, no se ha conseguido y ella misma ayer reconoció que nos hubiera gustado tener más fuerza para lograr nuestros objetivos y, por lo tanto, este primer objetivo de mejorar nuestros resultados no se ha logrado. Pero había un segundo objetivo, que era ser una fuerza decisiva para abrir una nueva etapa con mayoría de izquierdas en el Parlamento. Este segundo objetivo sí lo hemos logrado. Tenemos mayoría de izquierdas en el Parlamento y los comunes serán una fuerza decisiva para configurar esa mayoría de izquierdas. En estos momentos, como ustedes saben, después del resultado electoral, nosotros consideramos que la única mayoría posible que hay en el Parlamento de Cataluña es una mayoría de izquierdas en las cuales los diputados de los comunes van a ser determinantes. Yo creo que el resultado electoral nos aboca a un análisis en dos sentidos, de una forma muy clara. La primera es que Cataluña desea pasar a una nueva etapa, abrir una nueva etapa. Las urnas han sido claras al respecto, no hay mayoría independentista y, por lo tanto, eso configura un Parlamento de Cataluña muy distinto al que hemos conocido en los últimos años. Pero, en segundo lugar, también es evidente que el mandato de las urnas es que las izquierdas tenemos que ponernos de acuerdo. Y ahora tenemos una responsabilidad a las distintas formaciones de izquierdas en el Parlamento de Cataluña para tratar de articular esa mayoría de izquierdas, que es la única posible, la única que puede evitar una repetición electoral que sería muy negativa para Cataluña y la única que puede hacer real es que el Gobierno próximo de Cataluña afronte los grandes problemas sociales y medioambientales que tiene que afrontar. También decir, felicitar al ganador, al señor Salvador y al PSC, que ha conseguido un grandísimo resultado, que hay que felicitar. Pero el PSC también tiene que tener claras dos cosas. La primera, que no pueden configurar una mayoría solos, necesitan del conjunto de las fuerzas de izquierdas para hacerlo y que sería, evidentemente, un grave error intentar algún tipo de fórmula con las formaciones conservadoras. El mandato de las urnas es claro, nos tenemos que entender las izquierdas y, por lo tanto, desde los comunes ayer y de Jessica Albiak se apeló de una manera muy clara a que nos pongamos ya a trabajar.